Buenos días, alumnos. Buenos días. Vamos a esperar que se conecten sus demás compañeros. Un momentito. Buenos días. A ver, permíteme un segundito. Ahorita estoy con ustedes. Gracias. 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 Ok. Por favor, les encargo en los chats su asistencia en nombre completo campus y su tetra, por favor. Ya somos 27. Vamos a esperar a que sigan ingresando. Por favor, por mientras vamos a hablar un poquito de la tarea. Es muy importante. La primera clase que fue la semana pasada, empezamos a hablar acerca de esta materia, que son mecanismos de financiamiento internacional. Vimos el significado de lo que significa un financiamiento, ¿verdad? Vimos que el significado nos habla precisamente de aquellos financiamientos internacionales para proyectos de importación y exportación, ¿verdad? Vimos para, en el caso de exportación, que hay mecanismos de financiamiento elaborados antes de la, elaborados más bien para que nosotros podamos disponerlos antes de que se haga la operación de comercio. Bueno, en el caso, bueno, en el caso, como les digo, de la exportación y hay otro tipo de mecanismo, ¿verdad? Que es el post, el post, después del envío de la mercancía, ¿no? Después de la, de la exportación. En este caso, obviamente, pues, cualquiera de los dos, pues, viene, viene representando más bien una, un préstamo, un financiamiento a cuenta, pues, de, de lo que estemos, en este caso, exportando, ¿verdad? Ahora bien, como su nombre lo dice y como ya lo habíamos, ya lo habíamos visto con las anteriores organismos, yo les había comentado que prácticamente en esta materia vamos a conocer muchos de los, de los organismos que nos brindan estos financiamientos internacionales. La semana pasada, que fue como les comento, les repito, el primer día de clases, por ahí les hice una, una acotación bien importante, que prácticamente todos los organismos tienen, digamos, esa característica de buscar proyectos, ¿verdad? Que, en donde se intervenga, lo que es el bienestar, digamos, que un desarrollo, un combate a la pobreza, o en su caso, la mayoría también plantea un apoyo o un financiamiento a un proyecto en pro del cuidado al medio ambiente. Y estábamos preguntando, bueno, este, yo que soy, o que tengo un perfil, este, en comercio internacional y aduanas, ¿de qué sirve saber que hay ese tipo de mecanismos que apoyan o aportan hacia una área que no es muy fuerte, ¿verdad? Como en este caso el medio ambiente, o como en este caso, por ejemplo, este, el apoyo a, a este, al combate a la pobreza, ¿no? Sin embargo, recuerden que siempre hay un, hay un espacio donde nosotros podemos, este, entrar, ¿verdad? Son proyectos en su mayoría que requieren de algún tipo de, de, de material o de equipo, de instrumento, ¿verdad? Que requieren de, de nuestro apoyo, de nuestros conocimientos para poder ingresarlo a, al, al país, ¿verdad? Este, recuerden que también, eh, aparte, no nada más estamos hablando de, de bienes y servicios o como parte del servicio, ¿verdad? Eh, por lo regular siempre nosotros hablamos de lo que son, eh, eh, bienes, bienes, eh, bienes tangibles, pero recuerden que también, eh, manejamos el concepto, ¿verdad? De lo que son las, este, las patentes, ¿verdad? También, este, las patentes son susceptibles de, de, de comercializarse, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos en algún momento dado entrar. Prácticamente nosotros siempre hablamos de, de, de bienes, de cosas tangibles para poder comercializar entre, entre diversos países, pero también está la parte intelectual, ¿verdad? De que eso también pudiera ser parte en de esos proyectos y donde en algún momento dado nosotros podemos, eh, entrar con todo este conocimiento, ¿verdad? Que nos traemos, eh, debido a la carrera. Ahora bien, les comentaba yo, bueno, estos son tipos de financiamientos internacionales. Obviamente para poder yo, yo, accesar este tipo de financiamiento, yo necesito tener un proyecto, digamos, a grandes escalas. Sí, es decir, eh, un proyecto que, que sí pueda yo comprobar, ¿verdad? Que existe realmente un apoyo o un, que haga la diferencia de gran manera. O, o que pueda yo inclusive, eh, ponerlo en marcha en alguna comunidad pequeña, ¿verdad? Pero que los resultados sean, sean, este, consistentes, que sean comprobables, que realmente, eh, contribuyan, ya sea, como les decía yo, a la mejora del medio ambiente, a la conservación, a la protección, o al combate a la pobreza, al desarrollo de una comunidad, etcétera. Entonces, para eso están este tipo de organismos. Sin embargo, ahorita lo que vamos a ver, y que de hecho no está en el temario, vamos a ver qué otro tipo de financiamientos hay para los emprendedores, ¿verdad? Recuerden que hemos platicado que hay dos tipos, en este caso de, pues, de personas, ¿no? Los que son empleados y los que son empleadores. Tanto es importante uno como otro. Sin uno, pues, no existiera el otro, ¿verdad? En este caso, obviamente, los, las personas que van a, a, a analizar o a ver más de cerca un proyecto de esta magnitud, que es un financiamiento, pues, serían, en este caso, los más interesados, que son los emprendedores. Entonces, claro, también nosotros, en algún momento dado, y por indicaciones, en este caso de, de nuestro jefe, ¿verdad? Podemos, a lo mejor, en algún momento dado, elaborar un plan de financiamiento, ¿verdad? Para la empresa, presentárselo, precisamente, a la junta directiva, al dueño, etcétera, para poder echar en marcha algún, algún tipo de mejora en un establecimiento en donde yo trabaje, o en alguna empresa en donde yo trabaje. Sin embargo, bueno, como les repito, no es que vaya únicamente encaminado a los emprendedores, pero sí, básicamente, es información que, este, por lo regular a ellos concierne, ¿verdad? Es una información que está al alcance de todos. Todos lo podemos hacer. Todos podemos ingresar si tenemos un proyecto bien estructurado. Recordemos que hay un documento que se denomina plan de negocios, ¿verdad?, y que es un documento importante a la hora de solicitar un financiamiento, o a la hora, inclusive, si es un proyecto, si es un negocio, perdón, o una empresa que está todavía en papel, pues es importante también, por algún momento dado, a accesar a estas que se les llaman incubadoras de negocio, ¿verdad?, nos ayudan a cuajar más nuestra idea, a elaborar precisamente un plan de negocios, etcétera. Bien, vamos a ver este primer tema que, como les digo, se los quise poner extra, por decirlo de alguna manera, para que ustedes conozcan que, aparte de estos organismos de financiamiento internacional, hay otras maneras de poder accesar a este tipo de apoyos, ¿verdad?, para los emprendedores, para quien quiera poner un negocio, a lo mejor en no tan grande escala, ¿verdad?, pero un negocio un poco más, más modesto, ¿verdad?, un negocio directamente de comercializadora y demás. Bien, tenemos como primera opción los denominados Friends, Family and Fools, que, pues bueno, es conocida como la primera fuente de financiamiento, pues se usa para la constitución de la empresa en sí, y se da cuando un emprendedor inicia su negocio gracias a la ayuda de su familia y amigos. De hecho, esto ya lo habíamos comentado así muy por encima la semana pasada, ¿verdad?, que es, digamos, la fuente más común, ¿no?, la familia, o que nosotros tenemos un pequeño ahorro, o este, o el amigo, ¿verdad?, nos juntamos con los amigos que tenemos algún interés en común, alguna habilidad en común, nos juntamos, juntamos un dinerito, ¿verdad?, cada uno rascándole ahí los ahorros o algo, y se pone un negocio. Esa es básicamente la primera opción. ¿Y por qué es la primera opción y la más recurrente? Bueno, porque, pues, precisamente al ser personas de confianza, ¿verdad?, pues uno cuenta con que, pues, los, si te llegaran a cobrar algún tipo de interés, pues obviamente no va a ser un interés tan, tan alto, ¿verdad?, obviamente. Por eso, entonces, si fuera más alto que un interés, el interés que te cobran en un banco, pues, pues obviamente no valdría la pena, no sería tan atractivo. O inclusive a veces, pues, no te cobran algún tipo de interés, simplemente, bueno, por el hecho de ayudarte, de echarte la mano, te presto el dinero, y ya posteriormente cuando te capitalices, bueno, me lo regresas, y ya, no hay ningún problema. No hay, en la mayoría de los casos no hay algún documento de por medio, no hay algún, este, pagareo, además, ¿verdad?, que se tenga que cumplir así tal cual, tal cual al pie de la letra. Ahora bien, bueno, aparte de que una última cuestión con el Friends Family and Fools, es importante mencionar, por ejemplo, si nosotros somos aquella, digamos, fuente de financiamiento para alguien más, aguas, porque a pesar de que es muy, muy recurrente, es muy común este tipo de financiamiento, precisamente por la confianza que hay, porque en la mayoría de los casos no hay un documento de por medio que avale ese préstamo, a veces puede haber por ahí abusos de confianza de algunas personas, y pues, obviamente, pues, no tendríamos nuestro dinero de vuelta, o si somos esas personas a las que nos van a financiar, pues, a veces, indebidamente, por esa confianza que hay entre una persona y otra, pues, a veces, pues, no, o sea, no lo regresamos, la verdad, entonces, aguas con eso, realmente, eso habla muy mal también, si llegara a pasar una situación como esta, es verdad, el hecho de pagar porque, pues, consideramos que la confianza, etcétera, etcétera, recuerden que, pues, a veces, se necesita más de una ocasión de ese apoyo, y pues, podemos ahí quemar, como luego dice nuestro cartucho, entonces, es siempre tratar de quedar bien, aunque sea nuestra familia, nuestro papá, nuestro novio, la pareja, o los suegros, verdad, con mayor razón, quedar bien. Bien. Luego sigue los fondos gubernamentales, verdad, aquí, por ejemplo, en el país está, pues, la Secretaría de Economía, verdad, la FIN, que es una nacional financiera, y CONACYT, que son prácticamente para proyectos, digamos, proyectos más de impacto social, de impacto industrial, verdad, por ejemplo, alguien que querría, por ejemplo, impulsar la elaboración de alguna vacuna contra el coronavirus, se tendría que apoyar básicamente, o tendría que buscar el apoyo, en primer término, por parte de CONACYT, verdad, porque es el organismo que apoya a esos estudios en ciencias y tecnologías, verdad, si fuera un proyecto, digamos, encaminado a esa área. Había también, había, o hay, no recuerdo, hay, este, un organismo que era también específicamente para el emprendedor, de hecho, al principio de este sexenio, se habló de la desaparición de ese organismo, pero me tocó todavía en el sexenio pasado, se llamaba, o se llama, la verdad, ahorita voy a checarlo, si todavía está por ahí vigente, el INADEM, INADEM, que era el Instituto Nacional de Desarrollo Emprendedor, por ahí, por ahí, espera las, este, no, pues todavía sigue apareciendo la página, lo estoy buscando aquí en mi, ah, ok, dice, a partir del 17 de octubre del 2019 se publica en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo reglamento interno de la Secretaría de Economía, por el cual se abroga el acuerdo que regula la Organización y Funcionamiento Interno del INADEM, transfiriendo las funciones de este a la Unidad de Desarrollo Productivo. Entonces, ya no es INADEM, ya se denomina Unidad de Desarrollo Productivo, ¿verdad? Aquí de la página, al iniciar, viene como el Instituto Nacional del Emprendedor, y bueno, pues, básicamente es el INADEM, pero con otro nombre, ¿verdad? Y nos habla, por ejemplo, de manual de procedimientos del Fondo Nacional de Emprendedor, etcétera. Básicamente, pues, sí, nos habla que tenemos que ir a otra página del INADEM, les digo, es el Instituto Nacional del Emprendedor, ese era el INADEM, y bueno, y aquí nos habla también de un Fondo Nacional Emprendedor, un Sistema Emprendedor, y aquí nos habla también, como les digo, inclusive hay una guía de principiante, muy buena, les recomiendo si tienen alguna inquietud, chéquenlo, ¿verdad? Está como, les vuelvo a repetir, lo pueden encontrar como Fondo Nacional Emprendedor. La verdad es que mientras fue INADEM, como les comento, en los, en el sexenio pasado particularmente, estuvo muy bien, ¿eh? INADEM junto con AFIN, elaboraban, por ejemplo, en algunas partes del Estado, o en este caso me tocó en el Estado, impartir cursos y talleres, ¿verdad? Con, con reconocimiento curricular, en donde te explicaban, bueno, el funcionamiento de una empresa familiar, cómo puedo hacer un plan de negocios, cómo puedo elaborar, digamos, un estado de cuentas, o sea, toda esa información que requiere un negocio en sí para poder funcionar, ¿verdad? No nada más es contar con el capital y ya. Debemos de saber administrarnos, debemos de saber administrar la información que genera nuestro negocio, muy importante la administración, básicamente cuando uno empieza un negocio, ustedes, a lo mejor, alguna persona que esté aquí presente, que tenga su propio negocio, cuando inició, pues lo primero que pensó, pues fueron los fondos, ¿no? Y con justa razón, si no hay dinero, pues no hay proyecto. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta la administración del negocio, ¿verdad? A lo mejor uno dirá el papeleo, qué sé yo, pero sí es necesario implantar un, un, este, un organigrama, ¿verdad? Una misión, una visión para empezar, para darle forma, ¿verdad? Que no nos quedemos en el limbo, que, que no empecemos con una empresa, por ejemplo, de, de productos, ¿verdad? De, este, del cuidado a la salud y terminemos como una estética, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay que, hay que tener en cuenta todas estas, estas herramientas que conforman un negocio y, como les digo, este instituto en alguna, en algunos sexenios anteriores, les digo, en particular el pasado, tuvo muy buenos resultados, sobre todo aquí en Altamira, vino varias veces durante, este, un periodo de años, impartió cursos muy buenos, muy padres, ¿verdad? E inclusive muchas personas que estuvieron en el curso, se animaron y empezaron a, a contactarlos precisamente para financiamientos, ¿verdad? Aquí la, 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 el atractivo, ¿verdad? Es que son financiamientos que se otorgan también por medio de la institución, se otorgan a través de un banco, pero, eh, la diferencia es que, el, los intereses son más pequeños y en un periodo más flexible aún, ¿verdad? Que si te dirigieras con un banco directamente. Ahora bien, vamos con el capital semilla, ¿no? Dice que es un crédito que entrega la cantidad de dinero necesaria para implementar una empresa y financiar actividades claves durante el inicio y puesta en marcha de un proyecto. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Capital semilla es un capital que te va a permitir, eh, iniciar, dar los primeros pasos. Como luego dicen, empezar a que, eh, o, su, su objetivo es que tú te empieces a capitalizar, ¿verdad? Y que empieces a obtener un, 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 este, una utilidad que ya en algún momento dado te permita a ti ser independiente. Obviamente tienes que regresar, ¿verdad? Bajo las, las condiciones que te hayan, eh, a ti y dado este, este tipo de financiamiento. Pero, eh, como te digo, es un financiamiento único y exclusivamente que te va a permitir iniciar, ¿verdad? Este, tu negocio. Por ejemplo, eh, aquí en el capital semilla se me ocurre, por ejemplo, que también precisamente dentro de estos programas que, que traían consigo este instituto del, del emprendedor que les comento, había unos proyectos que, eh, que eran específicamente, por ejemplo, si tú querías poner una, una pastelería, ¿no? Eh, tú hacías el plan de negocios, por ahí, eh, tenías que llevar una cotización, por ejemplo, de las maquinarias que necesitas tú para empezar tu negocio y si eras seleccionado, ¿verdad? Eh, para poder accesar ese tipo de, de, de financiamiento, ellos no te daban el dinero tal cual, ¿verdad? Sino que ellos te facilitaban el, el, en este caso la, la maquinaria, ¿verdad? Y ya tú se los ibas pagando a, como era el plazo, ¿verdad? Bajo los lineamientos de, del determinado programa. Pero no te prestaban dinero, sino que te prestaban, o te daban más bien, este, te vendían, ¿verdad? Este, de una manera más flexible, eh, toda aquella maquinaria involucrada para la realización de tu negocio, ¿verdad? Se me ocurre que pudiera ser de ese tipo, ¿verdad? Y que, como les digo, este, eran de los tipos de proyectos que manejaba, en este caso, esa, esa, ese instituto de gobierno. Ahora bien, están las inversiones ángeles, ¿verdad? ¿Por qué se les denomina así? Bueno, en este caso, los inversionistas ángeles son independientes o pertenecen a un club, ya que están las redes de este tipo de apoyos en las empresas. Por ejemplo, eh, un tipo de inversionistas ángeles, podemos verlo en el programa este de, del tanque de tiburones, de Shark Tank, en donde son personas ajenas al proyecto, o sea, son básicamente inversionistas, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que, que realmente, eh, no se van a adentrar al, al proyecto en sí, no van a trabajar para el negocio, pero sí te van a aportar un capital, ¿verdad? Obviamente, a cambio de que, pues, a lo mejor de alguna participación considerable, ¿verdad? Dependiendo la suma del negocio, eh, obviamente, pues, este, con una, con, con una devolución de, 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 de ese dinero que ellos están aportando, más algún tipo de interés, o, o, y, como les comento, participación en el negocio, ¿verdad? Que ellos tengan, digamos, poder de decisión sobre las cuestiones relativas al negocio. Bien, está también lo que se denomina el capital de riesgo, ¿no? Dice también conocido como venture capital, nos dice aquí que se utiliza cuando la empresa tiene cierto nivel de desarrollo, pues, es un fondo que invierte mayores cantidades, ¿verdad? Se trata de una aportación temporal de recursos de tercero al patrimonio de una empresa para optimizar sus, eh, oportunidades de negocios y aumentar su valor. Este tipo de, de inversión del venture capital, ah, digamos que al contrario de, eh, el capital semilla, ¿verdad? Este es un, es un instrumento de financiamiento que se le da a aquellas empresas que ya están establecidas, pero que quieren, eh, crecer, ¿verdad? Que quieren, eh, expandir sus oportunidades de negocio y aumentar su valor, ¿cómo? Pues, eh, creciendo a lo mejor en, en este, en sucursales, pensando a lo mejor en, en exportar, ¿verdad? Sus productos, eh, pensando tal vez en, 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 entrar a otro, a otro ramo, ¿verdad? De la industria, etcétera. Entonces, eh, es un capital de riesgo porque todavía, digamos, que no está, eh, puesto en marcha, no sabemos cómo le vaya a ir a la empresa, ¿verdad? Este, si realmente, eh, obtenga el éxito deseado o no, ¿verdad? Entonces, nos habla aquí que son mayores cantidades, ¿verdad? Como les digo, eh, yo lo comparo mucho, eh, con el capital semilla que prácticamente, pues, vendría siendo lo contrario, ¿no? Mientras el capital semilla se enfoca en aquellos negocios que van empezando y es como darle el, el empujoncito, ¿no? La patadita de la buena suerte con alguna determinada cantidad de dinero. En este caso, el capital de riesgo, ya estamos hablando de una empresa que está funcionando, estamos hablando de una empresa que necesita crecer. Yo, yo se los digo a mis alumnos, eh, veamos a una empresa como un ser vivo, ¿verdad? Eh, que se mueve, que está dinámico, que tiene cambios, ¿sí? Entonces, dentro de esos cambios, la misma empresa, ustedes lo, lo, lo notarán, ¿verdad? Si tiene un negocio o, o lo podemos ver, ¿verdad? Si ustedes son trabajadores de un negocio que están, por ejemplo, no sé, a lo mejor alguna distribuidora de productos de belleza, se me ocurre, llega el momento en que tienen tanta clientela que la misma clientela te exige que pongas otra sucursal a lo mejor en la, en, en el otro extremo de la ciudad, ¿verdad? Entonces, son necesidades que van apareciendo y que se van haciendo cada vez más, más fuertes, más, eh, más inevitables y lo tienes que hacer, ¿verdad? Tu empresa está creciendo, qué bueno. Lo que no sabemos es que si realmente, si yo me arriesgo y abro otra sucursal al otro lado de la ciudad, si realmente voy a tener el mismo éxito o a lo mejor, pues, por la costumbre, ¿verdad? Todo el mundo me vaya a buscar a la misma sucursal, porque les gusta el trato de las chicas que atienden ahí, etcétera, ¿no? Por X razón. Entonces, a eso, eh, pues, obviamente, eh, representa un riesgo, ¿verdad? Un riesgo que, eh, obviamente, vale la pena tomar, pero no sabemos, pues, cómo nos vaya a ir tal cual, ¿verdad? Obviamente, no podemos aventurarnos así a la, a la ICEBA. Debemos de hacer un estudio, una, un análisis de la opción, ¿verdad? De, de, del proyecto y, pues, bueno, obviamente, eh, estar conscientes que, pues, tanto hay amenazas como debilidades que nos pueden llevar hacia una, hacia una situación no deseada. Ahora está el Private Equity, que se trata de un fondo para empresas grandes y se utiliza para expandir el negocio o para la internacionalización. Como su nombre lo dice, ya estamos hablando de una empresa, ya es bien establecida, eh, estamos hablando de una empresa que maneja a lo mejor, números ya muy grandes, eh, utilidades ya, digamos, no es el típico, lo mejor, como les digo, este, miscelánea, por ejemplo, no es la típica, este, papelería, por decir, ¿no? Si estamos hablando de una empresa ya mucho más grande, eh, a lo mejor con un mayor número de empleados, unos 50, 60 empleados, ¿verdad? Que en este caso necesitamos, eh, eh, que la misma empresa, como les digo, te pide, ¿verdad? Te, te empieza a, a, a pedir que la hagas crecer, en este caso que la hagas internacionalizarse, ¿verdad? Que ya es un paso, eh, bastante, bastante más grande, en donde, pues, no nada más vas a requerir capital, sino también otro tipo de trámites, ¿verdad? El estudio de mercado del posible cliente en el extranjero, este, la cuestión de la logística, la cuestión del trámite, el papeleo importantísimo, eh, impuestos, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de otro tipo ya de, de formación, de preparación, y obviamente otro tipo de costos, porque muchas veces estos costos no vienen en nuestra moneda nacional, sino ya están representadas dependiendo del lugar a donde queramos nosotros, eh, llevar la mercancía. Estamos hablando ya que son, eh, cantidades en dólares, ¿verdad? Dólares americanos, dólares canadienses, yenes, este, rupias, no sé, ¿verdad? Dependiendo, como les digo, eh, el lugar a donde, a donde vayamos a, a, por los que vayamos a negociar de manera, este, internacional, ¿verdad? Pero lo más común pues serían dólares y en euros, ¿no? Tal vez, y a lo mejor en yenes, ¿no? Ahora bien, el financiamiento bancario, bueno, pues, esta es la opción, digamos, más recurrente, ¿verdad? Eh, nos habla que las empresas pueden acudir al financiamiento bancario con el fin de obtener flujo, ¿verdad? En la operación diaria del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, nosotros necesitamos dinero para poder, eh, seguir echando a andar el negocio, a lo mejor no, no, no descapitalizamos, no tenemos, este, eh, cómo pagar las, eh, los salarios de los empleados, ¿verdad? Este, por ahí tuvimos una cuestión con alguna maquinaria, se nos descompuso, necesitamos reemplazarla, necesitamos darle mantenimiento, no tenemos el capital inmediato, pero por eso podemos recurrir al financiamiento bancario, ¿verdad? Tan recurrido en estos últimos, este, meses, ¿verdad? Más de lo normal por las cuestiones que ya sabemos, ¿verdad? De la cuestión del coronavirus, la cuestión esta del periodo de inactividad que hubo debido al alto riesgo del contagio, ¿verdad? Eh, etcétera. Entonces, bueno, les quise, como les dije desde un principio, presentar estas principales fuentes de financiamiento, eh, con la idea de que ustedes, eh, aparte, ¿verdad? De todo lo que, de los organismos que estamos hablando aquí en clase, pues ustedes tengan una visión, eh, digamos, de manera rápida y de manera más específica de otros tipos de organismos dependiendo, ¿verdad? Obviamente el propósito que quieran ustedes darle a ese financiamiento. Si es para iniciar un negocio, si es para hacerlo crecer, si es para internacionalizarlo, si es para contar con el flujo en la operación directa del negocio, si están buscando un inversionista, eh, si a lo mejor se trata de alguna cantidad, ¿verdad? No tan grande, ¿verdad? Que no necesariamente tenga que ir a un banco solicitarlo. Si por ahí tienen la facilidad de que alguien les preste, alguien de la familia o de confianza, pueden hacerlo, ¿verdad? Mediante el mecanismo FFF, ¿verdad? Que es Family Friends and Fools, ¿verdad? Que es, digamos, lo más, lo más cercano o lo más común, ¿verdad? Que se dé. Pero si no, pues hay estas otras opciones, ¿verdad? Y obviamente, pues las que estamos viendo en clase. ¿Alguna duda hasta ahorita, chicos? No se me duerman, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Todo padre? ¿Todo rápido? Este, aprovecho para hacer por ahí una, una anotación, muchachos. Por ahí varias personas me han hecho llegar correos electrónicos, eh, comentando, ¿verdad? Y eso yo lo entiendo perfectamente, eh, el hecho de que haya personas que en estos momentos, pues, estén saliendo del trabajo y, pues, que con toda la, la, eh, toda la honestidad y sinceridad del mundo, me digan, ¿saben qué? Este, no puedo entrar a su clase porque llego, eh, muy cansado, muy cansada, necesito dormir, no le voy a poner atención, pero después me pongo el corriente. Completamente válido, eh, de antemano, obviamente los entiendo. Este, sin embargo, si les voy a referir, si va a ser una, un comportamiento, ¿verdad? Que se va a repetir durante toda la clase, durante los cuatro semanas de clase, si les, eh, pido de favor a esas personas que, eh, tan amablemente me, me hicieron llegar a esta situación por correo electrónico, ¿verdad? Eh, no se preocupen, eh, durante la clase, ¿verdad? Que ustedes me hayan dicho, ¿verdad? Que va a pasar esta situación así, la verdad es que no me siento, no, no siento que no voy a poner atención, me voy a quedar, este, eh, a media clase, ¿verdad? Dormida, dormido, ¿verdad? No hay ningún problema, lo entiendo perfecto, sin embargo, les voy a repetir, si es una situación que se va a estar repitiendo sábado, este, para sábado, sí les voy a pedir para que puedan, eh, justificar las cuatro clases, por favor, háganme llegar este justificante de trabajo. Con el correo que ustedes me mandaron, es suficiente para poder yo, eh, eh, justificarles esta clase, pero si les vuelvo a repetir, si es algo que va a estar repitiéndose, por favor, les encargo, eh, algún justificante, ya lo habíamos hablado en, en la primera sesión, ¿verdad? Para que puedan checarlo y ver que, que pueden presentar, y con todo gusto, ¿verdad? Una vez que lo presenten, eh, este, una captura o el archivo, qué sé yo, a mi correo electrónico, de favor, porque, este, como les decía también en la primera clase, muchas personas me lo hacen llegar, quienes tienen mi WhatsApp, por WhatsApp, y eso a mí a veces, eh, me genera mucha, mucha, este, me consume, vaya, memoria del celular, ya me pasó una vez, créanme, y no es padre, ¿verdad? Que, este, eh, que empiece a, por ahí, a alentarse celular y demás, este, este, entonces, por eso les sugiero, yo hago, o formateo, por decirlo de alguna manera, este, mi celular para evitar precisamente que, que haya demasiado archivo, este, porque obviamente, pues, no son ustedes, ¿verdad? Son, eh, más alumnos, etcétera, y sucede esa situación, en borro, este, a veces, eh, capturas. Entonces, para que estén ahí, eh, digamos, vigentes a la hora que se necesiten, a la hora que si hay alguna duda, o X o Y, esté ahí, este, el justificante, ¿para qué? Para que, eh, tanto se amparen ustedes, como obviamente nosotros también por alguna situación. Entonces, por favor, les pido a esas personitas, ¿verdad? Este, créanme, los entiendo, este, por esta ocasión, o en esta ocasión que se comunicaron conmigo, lo cual le agradezco su sinceridad, ¿verdad? Su honestidad. Sin embargo, eh, como les vuelvo a repetir, necesito también, pues, obviamente, eh, si se va a seguir repitiendo esta situación, pues, algún justificante ya más, eh, más en forma, en donde, pues, pueda estar señalado que, pues, son horarios los que ustedes cumplen muy pesados, y que, pues, obviamente, de manera irremediable, ¿verdad? Entiendo perfecto, pues, pues, tienen que llegar a descansar. Nada más eso. De lo demás, en cuanto a las clases, ustedes las pueden recuperar más tarde, por medio de los videos, ¿verdad? Los, por medio de los accesos que les dejo ahí directamente, no hay ningún problema. Este, las tareas y los exámenes solamente si se los pido de favor, eh, procuren, procuren con todo el alma, ¿no? Este, respetar los, los tiempos de, de entrega, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, y para que al final de clases, yo siempre les doy al último, este, quienes ya trabajaron conmigo, ya la última semana, por ahí la oportunidad de que se nivelen, ¿verdad? Este, de que se nivelen, en, en, en clases. Pero también es una situación que yo encuentro un poco injusta por aquellos que también, como les digo, todas las personas de esta, de esta modalidad, la mayoría trabajan, hace su mejor esfuerzo, hay quienes se esfuerzan al máximo para poder cumplir, y a mi parecer, pues, es un poco injusto, ¿verdad? Este, el hecho de, de, de apoyar a estas personas que por alguna razón, ¿verdad? No estoy hablando de, de, de todas, ¿verdad? Sin embargo, ha sucedido que por alguna razón se les olvida presentarlo, o X o Y, ¿verdad? Una, una situación bastante, pues, bastante así como que, vaya, no lo meritaba, no meritaba que te, que, que te trazaras con, con X o Y, esa situación, ¿verdad? Y pues que afecta en, de gran manera a los que por alguna razón muy necesaria tuvieron que dejarlo pendiente y no lo realizaron. Entonces, por favor, les pido eso. El hecho de que presenten un justificante por faltas, eh, no quiere decir que tengan el derecho, ¿verdad? A, a presentar a destiempo sus tareas y, y en este caso sus proyectos o exámenes. Entonces, les pido de favor, este, sea cual sea la situación, si tienes alguna necesidad de faltar, este, mándame un correo, ¿verdad? Si va a ser ya una cuestión ya más, eh, recurrente, entonces sí te voy a pedir tu justificante para que no haya problemas a la hora de, de, de checar tus asistencias, ¿verdad? Puedas tener tus puntos de asistencia, pero sí también te pido de favor, así encarecidamente, que procures, este, puedes ponerte al corriente, procures, hacer tus trabajos en, en tiempo y forma para evitar, ah, problemas al final, ¿verdad? Entonces, por favor, de manera muy respetuosa, encarecida y como les digo, con toda la empatía del mundo para aquellas personas que van saliendo ahorita de su trabajo, este, con mucho gusto a aquellas personas, este, les voy a, a justificar en la, la inasistencia por esta ocasión, pero si van a, a seguir, este, bajo esta, bajo este lineamiento, ahí sí les voy a requerir, este, que de favor me hagan llegar, como les digo, o una, o un, este, un oficio, un oficio en mano, con la firma del patrón, o inclusive hasta la captura de la credencial, ¿verdad? Algunos me dicen que, pues, no es posible tener un oficio, ¿verdad? Pero, eh, a lo mejor alguna captura de la credencial de identificación del trabajador o algo que los identifique como trabajadores, obviamente, vigente. Entonces, por favor, este, se los pido de una manera encarecida. Bien, ya casi terminamos esta sesión, me pareció importante, como les dijo, darles esta información y vamos a seguir con, con la información de, de los organismos, ¿verdad? Recuerden que esta, esta clase, básicamente, se trata de conocer estos, a estos organismos de, de, de apoyo, de financiamiento internacional, eh, como les decía, bueno, básicamente no hay nada nuevo bajo el sol, son, eh, organismos, ya sea con fondos, eh, con fondos de gobierno, de, de gobiernos extranjeros, o con fondos de algunos particulares, fundaciones, ¿verdad? También vamos a ver por ahí, este, implicadas, fundaciones de apoyo internacional. Este, pero básicamente les digo, son, son apoyos, son financiamientos para proyectos con alguna, con algún objetivo de combate, les vuelvo a repetir, a la pobreza, la mejora, o el desarrollo de, de, del área, ¿verdad? Este, desarrollo de proyectos, eh, que sean de gran impacto en la comunidad, por ejemplo, algún, este, tipo de desarrollo, o algún tipo de proyecto que permita llevar agua a comunidades retiradas, o electricidad, o los servicios básicos, este, de igual manera, eh, eh, o servicios de salud también, inclusive, o por ejemplo, para el cuidado del medio ambiente, algún proyecto por ahí que, que haya, eh, la necesidad de, 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 creo que requiera más bien un fondo, este, para poder echarlo a andar o para seguir funcionando, ¿verdad? También están estos, estos organismos, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, el día de hoy tenemos otros nueve organismos, y entre ellos, ¿verdad? El primero de ellos que vamos a ver el día de hoy es la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Esta comisión, obviamente, eh, fue creada en el marco, nos dice aquí, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecam, ¿verdad? Nos dice aquí con el propósito de mejorar las condiciones ambientales en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Eh, fíjense bien, y eso yo creo que lo vamos a ver en la siguiente clase de una manera más, eh, más en concreto. Yo les decía por ahí en la tarea, ¿verdad? La tarea fue, ahorita les digo que fue, una pregunta, ¿por qué consideras que existen organismos internacionales públicos y privados creados por el funcionamiento de proyectos en el mundo? Es decir, ¿por qué a lo mejor a alguna persona, ¿verdad? Algún particular le interesa que haya desarrollo en las comunidades rurales, ¿verdad? O por qué a alguna, algún país le interesa, ¿verdad? Que, que haya proyectos para el cuidado del medio ambiente. Entonces, eso es lo que, por medio de la tarea, quiero saber lo que ustedes piensan con respecto a esto. Entonces, como les digo, esta comisión en sí no sirve solamente o, o apoya únicamente, ¿verdad? A la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Voy a dejarle hasta aquí en esta sesión. Seguimos en la siguiente, ¿verdad? Para terminar el día de hoy con esta materia. Ya saben que la tercera sesión, pues, es otra materia distinta. Nos vemos en un momento más. Gracias, chicos.